Este pinado que me acabo de hacer como que no me convence mucho Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy como podéis ver en el título del vídeo os traigo un haul de cosas que me he comprado últimamente ya sabéis que han sido hace poco salen unos callos, el otro día alguien me lo dijo en los comentarios y tiene toda la razón, como ya sabéis han sido las rebajas y ha habido segundas rebajas y yo he ido, la verdad es que no me compré nada las rebajas, pero ahora que he ido las segundas rebajas cuando he tenido más tiempo he encontrado alguna oferta que he dicho madre mía, y son cosas bastante guays y siempre me preguntáis que dónde comprar ropa así que bueno, os quería enseñar pues estos updates de cosas que me he comprado últimamente vale, pues lo primero que me he comprado son camisetas vale, ya sabéis que yo soy una chica que me gusta ir como muy comfy me gustan mucho las camisetas oversize y me gustan mucho las camisetas con las mangas muy largas me compré esta de aquí que os estaré mostrando en pantalla en un vídeo probablemente y bueno, como podéis ver es una camiseta de Jasmine había de muchas otras princesas había de Bella, creo y de Blancanieves pero yo me la compré de Jasmine porque como ya sabéis Aladdin es mi película favorita me encanta este año van a sacar la peli de Aladdin y no sé, vi la camiseta de Jasmine y me la tenía que comprar de pool y creo que me costó alrededor de unos 5.99, 6.99, 7.99 por ahí rondará el precio luego la siguiente camiseta que me compré esto fue muy chiste, de verdad o sea, es que sentía que me la estaban regalando costó 1.99 y me acuerdo perfectamente porque es que me parece súper poco y la verdad es que la camiseta oye, para costar 1.99 no me parece fea o sea, de hecho me parece estar muy bonita es muy rollo Brandy Melville esta camiseta también es del pool me parece súper chula y con unos mom jeans te puede quedar estupendamente genial luego la siguiente que me compré es este body negro que es exactamente igual que el que llevo en blanco la verdad es que son súper bonitos quedan muy bien con pantalones muy anchos y sobre todo cuando tengáis pantalones que se agustan a la cintura y no queréis que se queden como pliegues por meteros la camiseta por dentro pues yo creo que los bodies es la mejor solución porque realmente como no llevas como tela extra pues no se te quedan como bultos de repente ahí con un pantalón ancho esto va a ser gracioso, ¿vale? el negro me lo compré cuando estuve en Andorra y me costó como 9 euros y luego hace poco estuve en el centro comercial que hay al lado de mi casa y fui y lo vi en blanco y me lo compré como por 5,99 y estos dos son de Oiso luego lo siguiente que también me compré el otro día son estos pantalones que llevo puestos en vaquero y me los compré como podéis ver aquí en blancos yo soy una persona que le encantan los mom jeans de verdad soy una persona que le apasionan pero tiene un problema no puede comprarse unos mom jeans con tela súper gorda porque es que aparece que tengamos 9 kilos más entonces no nos queda bien entonces yo necesitaba unos mom jeans que aparte de que la tela fuera fina fueran cómodos también porque como ya sabéis son bastante incómodos hay que reconocerlo pero estos no estos no estos son aparte de anchitos la tela es súper fina y no pesan nada o sea es que no pesan nada y la tela es súper fina entonces esto aparte de que te vas a entrar súper bien por el hecho de que la tela es fina entonces no parece que tengas 40 kilos de más es que encima como pesa un poco no te van a apretar ni a quedar muy mal etcétera etcétera pues yo os recomiendo que derrapéis literalmente para ir derrapando a el Bershka y os los compréis y me costaron cada uno bueno lo pone por aquí creo 19,99 vale chicos lo siguiente es una colaboración que he hecho con una tienda de bañadores y bikinis y sé que me vais a preguntar un montón porque todos los veranos y cuando se va acercando el verano siempre me preguntáis que como podéis hacer para comprar bañadores por internet porque los bañadores de las tiendas ya están como muy vistos y que os gustaría tener otros bañadores que veis por internet pero que os da un poco de miedo bueno pues yo os voy a decir que con esta marca no tiene que daros miedo porque de verdad tienen una calidad que vais a flipar bueno me he pedido tres el primero que me pedí fue este que os estaré enseñando por la pantalla este es verdad que a pesar de ser la M a mi me queda muy grande y me queda muy grande porque no sé la verdad estará mal tallado o algo pero a mi la M me suele quedar bien en bikinis de hecho la AIS también me tengo que comprar muchas veces pero no sé este estará mal tallado porque da mucha mucha talla por lo menos este modelo y os lo digo chicos de calidad si no fuera buena os lo diría ya sabéis que las colaboraciones yo siempre soy completamente honesta es que es buenísima la calidad es que es un bañador que no sé o sea la tela es buena y la verdad no tengo ni idea de cuánto me costó así que os lo estaré dejando por la pantalla porque es que no lo recuerdo me encanta o sea este yo creo que es de mis favoritos estaré dejando un vídeo por la pantalla me parece precioso o sea mirar como esta palabra de honor en bikini no sé no lo había visto nunca me parece súper llamativo súper guay y no sé blanco y negro ya sabéis que yo soy una persona de colores muy clásicos simples o sea no me gusta llevar ahí como colores súper raros y no sé me parece súper bonito y luego también este como que lo veo muy grande para mi talla la verdad es que yo también pedí la M pero lo estoy tomando bastante grande de hecho no me queda súper mega ajustado así que supongo que bueno más o menos si tenéis el mismo cuerpo que yo pues ya sabéis que la M va a quedar un poquito ancho igualmente os dejaré el precio porque no me acuerdo de cuánto costó este y el último que me compré que os lo están enseñando por aquí ahora mismo es este naranja yo ya tenía una naranja pero la verdad es que estaba ya un poco pocho de unos cuantos años así que he decidido comprarme uno parecido la braguita es así es una braguita normal y corriente tiene este detalle de los dos de las dos cuarecitas aquí que quieras o no esta te la puedes poner como más para arriba y siempre queda más bonito y te hace más bonita la figura y luego como podéis ver o como os estaré enseñando por pantalla la parte de arriba es súper súper bonita me parece que no sé es chulísima la verdad con todos los huequeritos que tiene por aquí que hace el pecho súper bonito y yo me abrí la M y de verdad me queda perfecto o sea me queda absolutamente perfecto lo siguiente que he comprado que bueno que me he comprado en general son zapatos si te vais un poco a flipar y creo que ya con esto va a ser lo último de vídeo yo necesito unos botines de estos porque los que tenía bueno la verdad es que ya estaban bastante antiguos había que remodelar un poquito en el armario y los vi en la tienda y costaban 12,99 ¿sabes? 12,99 esto yo dije me los tengo que llevar o sea no hay más entonces pues están bastante bien en este de varios y me los compré porque sobre todo lo que me gustaba de las otras que tenía es que era como de de piel no esta parte bueno esta parte no pero esta parte de aquí es como de piel entonces está súper bien porque si llueve o cualquier cosa puedes ir por la calle perfectamente y no sé me parecen unos botines súper bonitos son bastante altos ya lo sé quién no quiere ser un poco más alta ¿sabes? luego me compré estos vale pues estos que me compré chicos sé que algunos los podéis obviar y otros los podéis amar para gustos pues eso son como como calcetín aquí y y son enteros de tela esto es lo que me echaba para atrás cuando los compré porque dije claro si algún día voy por la calle y tal pues obviamente con esto me puedo mojar el piel pero bueno igualmente me parecen súper bonitos y creo que me costaron por aquí 39 euros sé que estos no son de la baja son de una colección pero bueno la verdad es que voy a ver como los voy combinando y si veo que al final no me convencen pues no sé si los cambiaré o no la verdad que que no sé a mí me gustan mucho pero estoy ahí aún como indecisa pero yo creo que pueden quedar muy bien lo que pasa es que no he tenido tiempo de probarlos y de conjuntarlos con ropa pero ya os iré contando vale chico 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 bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy darle like si os ha gustado suscribiros a mi canal y dejarme en los comentarios que os ha parecido el vídeo que es la prenda de ropa que más os ha gustado si tenéis cualquier duda sobre tallas precios páginas lo que sea dejarme un comentario y luego también que sepáis que tengo 21 buttons que se está dejando por la pantalla y también tengo instagram y tengo todas las redes sociales aquí en la cajita de descripción por si queréis pasaros a ver mis looks o la forma en la que tengo de vestir no sé a lo mejor os puede inspirar en algo y pues nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos muy pronto chao chao chicos antes de que te vayas no te has suscrito al canal que te crees que no me he dado cuenta que te vas ahí y vienes aquí y no te suscribes paa